Sí, sí, aunque no es el capitán, pero para mí en el campo lleva a su equipo como capitán, hablando con sus jugadores, qué es lo que tiene que hacer, qué puede hacer, cómo podemos ganar un partido, ¿entiendes? Coge muchas responsabilidades. A mí me encanta, yo soy comentarista, cuando lo he visto, cuando, ¿sabes qué? Tú entiendes un jugador cuando toque un balón, dices que, oh, es un buen jugador. Esta es otra cosa, de verdad, personalmente también, a mí me encanta, tiene un carácter buenísimo, técnicamente es muy buena. Yo creo que va a ir a Europa, tú hablas que Barcelona le quiere, ¿no? Es una decisión, es una... Sí, no sé si va a ir a Barcelona a Madrid, yo quiero los dos equipos que Barcelona a Madrid, ya sabes que los dos equipos son los mejores del mundo, yo soy un turco, me encantaría que va a ir uno de los dos equipos, no sé si va a Barcelona a Madrid, yo estaría contento, a mí no me importa mucho, pero yo estoy seguro que si le dan una oportunidad puede jugar ahí y poder dar lo que quieran de él, ¿eh? De verdad.